Bueno y por supuesto tenemos noticias grandiosas de nuestros amigos de Krispy Kreme en este marco del Día de Reyes en esta celebración de 2023 por supuesto tenemos todavía tiempo para poder disfrutar y amar con estas fechas donde es natural compartir en compañía de esos seres queridos por lo que este año están de regreso de forma diferente, divertida y original de compartir la rosca de reyes esta especial dona hecha diariamente para ti y decorada a mano, permite disfrutar de este delicioso sabor de pan de naranja rellena de chocolate abuelita así que muerde con cuidado y disfruta del mejor sabor de Krispy Kreme, quien salga con el muñequito además de pagarla tan lisa puede disfrutar de un café y una dona gratis en tiendas Krispy Kreme así que ustedes deciden, reiteramos, tienen hasta el 8 de enero para poder disfrutar en todas las tiendas de Krispy Kreme en Uber Eats, en Rappi, en Didi, en Comer Shop o en Villa WhatsApp de esta grandiosa promoción Krispy Kreme un día especial se celebra con una dona espectacular por supuesto, en el marco de esta tradición de tía de reyes, llega esta rosca de reyes conformada por estas riquísimas, deliciosas donas gracias a nuestros amigos de Krispy Kreme, nosotros continuamos